Rafa Nadal se ha hecho un regalazo por su 34 cumpleaños. El tenista de Manacor se ha comprado un catamarán modelo 80 Sun Reef Power de 28 metros de slora y 12 de manga. El catamarán ha atracado este vernis en el club náutico de Porto Cristo, en Mallorca, en medio de una gran expectación por su espectacular diseño. Como buen balear, a Rafa Nadal siempre le ha gustado navegar. El pasado miércoles cumplió 34 años, y vio que era un buen momento para sustituir el yate Beethoven en el que solía navegar. El catamarán, valorado en 5,5 millones de euros, cuenta con varios dormitorios para hasta 12 personas, spa, piscina de hidromasaje y bar, según expertos en embarcaciones de lujo. Rafa Nadal, acostumbrado a las críticas, ha vuelto a ser criticado, principalmente por usuarios de la izquierda, que en Twitter han mostrado su envidia al ver cómo el tenista de Manacor puede gastarse casi 6 millones de euros en una embarcación de lujo. ¡Suscríbete al canal!